La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida autorizó la transferencia financiera de hasta 124.876 soles a la Municipalidad Distrital de Uchurajay, región Ayacucho, para el fortalecimiento de las comunidades a fin de prevenir el consumo de drogas. Se dispone además que, bajo responsabilidad, dicha municipalidad solo destinará los recursos públicos para la ejecución de la referida actividad, quedando prohibido reorientar dichos recursos a otras intervenciones, actividades o gastos administrativos. Por último, el Poder Judicial aprobó la instalación del aplicativo Botón de Pánico para las víctimas de procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en los distritos de Ayabaca Ciudad, Montero, Suyo y Paimas, provincia de Ayabaca, de la Corte Superior de Justicia de Suyana. El botón de pánico fue creado por el Poder Judicial para garantizar la implementación de medidas de protección a la víctima ante un caso de peligro generado por la persona agresora. Su ejecución es ordenada por el juez a cargo del caso.